Hoy va a ser una análisis en caliente diferente, porque vamos a hacer un poquito de repaso en caliente y después vamos ya a las cuestiones tácticas, técnicas, etcétera, con la pantalla, ¿ok? Bueno, ahora sí, arrancamos. La verdad que fue, como digo, un partido de ida y vuelta total, un partido en el cual los dos han tenido muchísimas oportunidades y las han desaprovechado, sobre todo Sporting Cristal. River ha tenido oportunidades, sí. El tema es que River en la zona del pase-gol era donde fallaba y Sporting Cristal fallaba en la zona de definición, en la zona de finalización. Pero como digo, a River hoy le termina costando carísimo el hecho de que no le haya entrado prácticamente ningún pase-gol en todo el partido. Durante todo el partido siempre le costó el pase-gol. Y eso es algo que lo termina pagando caro, sumado a eso los errores no forzados. Sumado a eso que saca de lateral Lenzo Díaz y se la regala al Sporting Cristal, al gol ni te cuento, pero durante todo el partido, durante todo el partido River le otorgó demasiada ventaja a Sporting Cristal. Y esto es algo que no solamente sucedió el día de hoy, sino que sucede durante gran parte del ciclo de Michelis. Con Gallardo la cuestión era diferente, pero tenía cierto orden defensivo. No se abocaba solamente con el ataque y que no importaba más nada. Tenía otro orden. Ahora con la cuestión de los cinco volantes que pone River y que todos rotan de posición y que no tienen una obligación fija cada uno, sino que pueden ir variando dependiendo de la jugada, queda mal parado muchas más veces de las que quedaba anteriormente. Pero no entrando en la comparativa y yendo concretamente con el partido. Le digo que si me pareció un partido en el cual River fue ampliamente superior, fue superior, otorgó muchas ventajas, sí, muchas más de las que podría ser por motus propio Sporting Cristal, pero fue superior. Manejó la pelota, trianguló, conseguía los espacios, fallaba en el pase gol. Ahí fallaba, ni siquiera en la finalización, en el pase gol. Ahí es donde River no podía avanzar. Porque le quedaba larga, porque se le iba por arriba, porque le pegaba demasiado fuerte, porque pasaba por la línea y nadie le empujaba. Siempre le terminaba costando eso al equipo de Michelis el día de hoy. Y como digo, termina siendo un resultado injusto por lo que había hecho con la pelota River pero a la vez, si al fin y al cabo vas a tener algunos errores no forzados en tantas ocasiones seguidas y lo normal es que te metan uno y también lo normal es que te metan dos. Hoy Sporting Cristal tuvo la opción de dejarlo completamente en knockout a Sporting Cristal y no hubo manera. Y siempre le pasaba algo. Uno quedaba en offside, el pase se le iba largo, controlaba y se le quedaba atrás, se le quedaba largo. Siempre le pasaba algo. Pero tuvo demasiadas oportunidades inmejorables, oportunidades de Sporting Cristal para poder sentenciar el marcador y decirle que todo esto se terminó acá. Una vez que el partido avanza, cuando River en el primer tiempo se sentía incómodo, empieza a conectar tres o cuatro pases seguidos y cuando River empieza a conectar tres o cuatro pases seguidos ya ahí la cosa cambiaba, ya ahí la ecuación cambiaba, dejaba de haber tanto duelo físico que era lo que proponía Sporting Cristal y que era a donde quería llevarlo, a lo físico. Y River empieza a tocar, empieza a encontrar los espacios. Vamos a repasar ahora enseguida algunas cuestiones técnicas y tácticas, sobre todas las cosas que son bastante interesantes. De cómo intentaba llegar al ataque del Sporting Cristal y de cómo River, mediante la presión, mediante los movimientos sin pelota, con Aliendro teniéndolo allá arriba y con Barco. El partido de hoy de Barco fue impresionante, el partido de Aliendro fue impresionante. De los dos han sido los dos puntos más altos en mi manera de ver que ha tenido River el día de hoy. Algunos me dirán, pero son posiciones opuestas, todo Barco está por un lado y Aliendro está por el otro. Pero se mueven tanto, de tal manera que se terminan conectando los dos y cuando se terminan conectando Barco y Aliendro generan espacios muy interesantes y generan mayor profundidad en River. Y hoy han sido, como digo, los dos puntos más altos que ha tenido el equipo de De Michelis. No así, por ejemplo, Enzo Díaz, flojo partido. No así, Armani, flojo partido, aunque termina salvándola en el final con la uña y después la pelota en el palo. No así los centrales. Los centrales tampoco han estado del todo preciso. Robert Rojas sobre todas las cosas. Casco de cuatro siempre te da la sensación que de tres es mejor y que lo están desaprovechando. Enzo Pérez condicionado por la primera amarilla a los tres minutos de partido. Una amarilla tonta, una amarilla que ya está, se le escapaba. No había necesidad de meterle la mano acá. Entonces, por eso termina siendo amonestado y lo terminan sacando en el segundo tiempo porque tenía la amarilla. Si no era por eso, yo creo que habría sido un gran partido Enzo Pérez, pero como digo, termina condicionado. De la Cruz ha aparecido por momentos, ha estado bien, tampoco ha sido un mal partido de la Cruz, pero sí es cierto que de la Cruz y Nacho Fernández fueron los dos a los cuales más se le notó el hecho de fallar en la asistencia, de fallar en el pase gol. Fueron los dos que más desnudaron este aspecto de River que hoy pagó carísimo, carísimo. Porque si vos me decís, bueno, la erraste en la finalización no quiso entrar. Ahora, no era una cuestión de finalizar la jugada, sino de que el pase gol no entraba directamente. Por lo que sea, como dije, se le quedaba larga, se le iba para arriba, la controlaba y se le iba mal, le pegaba demasiado fuerte, no había nadie que la empuje. Porque siempre faltaban cinco para el peso, pero no han sido mal partidos. A Nacho siempre le hacen los penales a él, siempre el chabón tiene como un don para que le hagan penales, siempre le hacen los penales a él. No lo estoy criticando de manera negativa, sino al contrario. El tipo te pone el cuerpo, te ralentiza un poco, siempre le pasa algo como para que le cobren penal. Y hoy, en un partido en el cual decís, y estaba siendo flojo el partido de Nacho, le hacen el penal. Penal que Borja después lo termina arrando. Habría que ver si es penal o no. No, la verdad, no quiero entrar tampoco en eso por todo lo que sucedió en el partido. La verdad que entrar en esa, no sé, pero realmente, al principio, como les digo, no veía que era penal. No lo veía, no lo veía y no estoy hablando de la primera impresión. La primera impresión fue como, bueno, vamos a ver el VAR después de la segunda jugada, la repetición. La segunda, ves que la primera vez que la repiten y la segunda vez que la repiten, a mí no me parecía. La tercera ya la empiezo a ver con otros ojos. Mi cuestión, ¿cuál es? Yo no termino de entender el criterio que están utilizando. Porque como el VAR se despierta un día pensando una cosa, con un criterio, y al otro día con otro criterio. ¿Qué sé yo? No sé, porque si el VAR se despertaba en el criterio de... No, mirá, lo agarra, pero cuando lo suelta es cuando está por entrar al área y adentro no lo toca. O lo agarra adentro y lo continúa agarrando afuera y lo termina de soltar afuera porque la rodilla de Nacho estaba dentro del área y cuando él lo agarró... O sea, es todo tan engorroso que la verdad no tengo ni ganas de entrar en esa de si es penal o si no es penal. La verdad ya no tengo más ganas de entrar en esa, ya me descoloca tanto el VAR que no tengo ni ganas de pensar en eso. Pero sí les puedo decir que al fin y al cabo yo termino creyendo que sí es penal. Yo termino viéndolo, ¿ok? No sé si es porque ya me limaron la cabeza, porque te la repiten tantas veces, te la dejan en cámara lenta. Después, acá en el streaming, no en el video, pero sí en el streaming, la vamos a analizar un poco más profundamente la jugada del penal. Así que a los que les interesa esto y estén mirándolo en video, si quieren después pasarse por el streaming a vérselo completo o a vérselo por partes como quieran para que analicemos esta jugada del penal que me parece interesante desarrollar, sobre todo para saber la opinión de ustedes en el chat y en los comentarios de YouTube. Termina desperdiciando Borja el penal, River ahora con 11 jugadores y Sporting Cristal con 10. Cuando uno podía llegar a pensar, bueno, ahora River se lo va a llevar por delante. Efectivamente, River conectando 4 o 5 pases seguidos se lo pasaba por delante, pero regalaba un espacio muy, muy, muy peligroso atrás. Quedaba muy mal parado nuevamente. Acá sí le pudo dar la derecha de Michelli porque ya el partido era, te estás quedando casi afuera de la copa, pues ya no estás dependiendo de vos, pero a la vez estás arriesgando que te peguen el knockout. Y por A o por B, también le faltó 5 para el peso a Sporting Cristal para finalizar las jugadas y no termina convirtiendo ese segundo gol. Y de hecho, por eso es que River queda con vida en el partido y de a poquito lo va llevando más y lo va llevando más. Y poco más ya Sporting Cristal jugaba en el área chica del arquero. Poco más ya estaban los 11 metidos ahí hasta que llega la jugada del gol. Jugada del gol que viene por el segundo remate al travesaño de Barco. Hoy, como digo, Barco ha jugado un partido excelente. Yo no sé si no ha sido mejor el partido de Barco que el de Aliendro. No quiero tampoco entrar en cuál fue mejor, cuál fue peor, ¿viste? Pero realmente fue un partidazo de Barco. O sea, de verdad lo digo por el contexto, por cómo se estaba dando el partido. Digo, cierto es que desaparece 20 minutos de partido, 15 minutos de partido. Pero a ver, ¿desde cuándo el fútbol es? ¿Aparezco, desaparezco o cuánto tiempo estoy en juego? No. Todos sabemos que los grandes, grandes, grandes jugadores tienen momentos. Hay momentos del partido en los cuales están muy activos, momentos en los cuales no. Ahora, cuando las papas quemaban, el chabón estaba ahí. Cuando las papas quemaban y la cosa no fluía en el primer tiempo, el tipo se pone casi de doble 5 para comenzar las jugadas. Esto te lo voy a detallar ahora en un ratito un poco mejor para que lo entiendan. Pero el tipo se ponía de doble 5 prácticamente para tener la cancha enfrente y genera juego por ahí. En el segundo tiempo, cuando las cosas estaban realmente complicadas para River, el tipo es el que agarra, pisa la pelota en cara, genera una doble pared, la abre para un costado o para el otro, le queda, pimba, remata, travesaño. Y después le queda a Liendro, que a Liendro tiene las cosas muy claras, con una frialdad. Cuando cualquiera le hubiese roto el arco ahí, porque te queda en el punto penal, con el arquero un poco abatido lo quiere matar, el tipo la frena y después le pega. Y ahí River empata el partido de manera merecida. Inclusive River después tuvo alguna que otra oportunidad para ponerse 2 a 1, pero nuevamente con lo mismo que les estoy marcando. Que en el momento del pase gol, en el momento de la asistencia, nuevamente no se podía dar, nuevamente o se le quedaba corta. Hay una de Beltrán que se iba con 3 de River contra 2 de Porting Cristal, 4 de River contra 2 de Porting Cristal, y Beltrán la deja corta para De La Cruz. Fue una jugada que no solamente en ese momento era, mirá que desaprovecha este pibe, mirá lo que desaprovecha, mirá como ahora tenía la oportunidad para meterle el 2 a 1, sino que ahí generaba que el pase largo de Porting Cristal, otra jugada para ellos, y se convirtió en un partido de vuelta total. Ha estado muy bueno, muy interesante el partido, sobre todo para que desarrollemos algunas cuestiones tácticas. Ahora sí que sí, pasamos a la pizarra. Pasamos a la pizarra, pasamos a ver algunas cuestiones interesantes. Primero vamos a la pizarra, y después sí pasamos ya a lo que es lo táctico, ¿ok? Bien concretamente. Los movimientos principales de River era, bueno, De La Cruz arranca jugando en el medio, después intercambia posición con Nacho, Nacho era el que se venía más para el medio. A mí me molesta que a Nacho le den demasiadas obligaciones. Nacho hoy termina teniendo pocas obligaciones, pero la realidad es que tuvo bastantes. O sea, durante todo el ciclo de Michele, Nacho tiene por el momento la obligación de, si Aliendro sube, él quedarse de doble 5, por el momento de que si De La Cruz, por lo que sea, está en otro sector, tiene que venir a ocupar este espacio. Le dan demasiadas obligaciones, y algo que lo termina siendo, lo termina siendo tener más cansancio, y lo termina siendo tener más imprecisiones, por ende. Pero, como digo, sobre todas las cosas, esta rotación hoy fue la que más se dio durante todo el partido, ¿bien? Por momentos, por momentos, Barco, Barco, el de River, bueno, no hay un Barco en Esporte Incrita, pero el de River, Barco, se venía a jugar acá con Aliendro. Se venía a poner, Aliendro se venía más para adelante, más adelantado, y se ponía prácticamente de doble 5. Se ponía prácticamente doble 5 para tener la cancha de frente, y para poder generar juego asociativo, tanto por derecha o por izquierda. Generalmente lo hacía por derecha, porque ahí estaba De La Cruz, Nacho ya se venía más por el carril interno, y se generaba esta asociación, Aliendro de la Cruz, Barco. Esto era muy interesante. Casco que generalmente hacía apoyo, no subía tanto para no quedar mal parado, algo que después se desdibujó completamente. Pero fue interesante, fue interesante lo que propuso hoy River, sobre todo en estos aspectos, que no es algo nuevo, no lo estoy contando como una novedad, pero sí es cierto que hoy se le abrieron varias opciones de gol por esta vía. Por el lado de Sporting Cristal, ellos simplemente no jugaban por el medio, lo único que hacía Sporting Cristal era triangular. Por esta parte con Jotun, Lora y Humber, o por la izquierda con Alarcón, Castillo y Luthierger. El 9 que hacía de apoyo generalmente por este lado o por este lado, pero era pura triangulación. Solo lo único que hacían era jugar por fuera. La mitad de la cancha no lo usaban, no lo usaban, pero de verdad. Mitad de la cancha. Habría que ver el mapa de calor de los mediocampistas de Sporting Cristal, Jotun y Castillo. Porque realmente solamente jugaban por banda. Sí se venían a generar prácticamente una línea de 5 cuando River atacaba. Se generaba una línea de 5 porque Lora se cerraba y Luthierger también se cerraba como para uno seguirlo a De La Cruz y el otro a Barco. Y los mediocampistas bien cerraditos, cosa de que tengan muchísima gente en fase defensiva. Bien, pero estos fueron algunos movimientos muy por encima de lo que fue el partido de River Sporting Cristal. Pasamos ahora, les parece, a algunas cuestiones tácticas del partido. Que tenemos varias, cómo llegaba al gol, cómo llegaba en realidad, cómo generaba juego asociativo, cómo intentaba atacar Sporting Cristal. Con triangulaciones, simplemente con triangulaciones. Por una banda, por la otra. Acá lo tenemos, por ejemplo, por la banda derecha. Fíjense cómo cortaba para el medio, ganaba la pala y jugaba directamente por ahí. Esta era la herramienta y la vía básica por la cual Sporting Cristal atacaba. Por el medio no era, era simplemente por las triangulaciones, por una banda y por la otra, ¿ok? Todo el tiempo se manejaban de esta manera. Por una banda y por la otra. Bien, acá tenemos otro ejemplo más. Fíjense, toca por una banda, juega a la espalda. Durante todo el partido fue así, ¿eh? Durante todo el partido. Primer tiempo, segundo tiempo. Fue así durante todo el partido. Nuevamente, acá lo vemos. Generaba juego asociativo, por una banda, por la otra. Así estuvo durante todo el partido Sporting Cristal intentando llegarle por ese lado. Por el carril interno, prácticamente nada. Ahora, por las bandas, durante todo el partido estuvo atacando. Vamos a repasar algunos aspectos por encima de River. Algunos aspectos interesantes. El tema de la presión, por ejemplo. De cómo River presionaba a Sporting Cristal en la salida, mayormente. Fijémonos cómo está muy parejo. Enzo Pérez con Aliendro. Enzo Pérez yendo para presionar a este jugador y Aliendro cerrando. Esto es organización. Esto es organización pura y dura. Esto es conocer cuando uno tiene que ir, cuando el otro no, ¿ok? Es muy valioso este conocimiento de que uno entra, el otro sale. Sobre todo para tener un orden defensivo. Para que no pase de que queden pagando. Fíjense cómo Enzo Pérez va a la marca directamente. Saca la pelota, roba. Y acá lo vemos a Beltrán, que es un jugadón realmente. Una gran atajada de jugador rival. Fíjense cómo Beltrán se pone de espalda. Lo gira. Una locura. Fijémonos acá otra vez la presión de River. Veamos cómo va uno con cada uno. Lo tenemos a De La Cruz por acá. A Aliendro bien cerquita. A Enzo Pérez bien cerquita. Fíjense la altura de Enzo Pérez. Porque tenía claro que el juego de ellos era por la banda. Fíjense cómo intentan triangular. Pero claro, la triangulación siempre es por fuera y por dentro. Por dentro y por fuera requiere de una jerarquía bastante buena. De cierto nivel. Si vos querés generar la triangulación por dentro y después por fuera, tenés que tener que, primero, el que está haciendo el pase sea muy preciso y tenga una jerarquía a la concha de la lora. Y el que va a recibir sobre todas las cosas gire bien, que tenga un buen control. Cosa que, la verdad, Sporting Cristal no le siento con ese tipo de característica. Que generaba bien las triangulaciones, como lo vimos, sí. La generaba bien, pero siempre era por fuera y después por dentro. Acá lo quería hacer por dentro y después por fuera. ¿Me explico? Pero bueno, esto es la presión en el partido hoy de River. Y vamos ahora a los movimientos sin pelota que ha tenido River durante el partido. Algo muy valioso. Ahora sí pasamos a esto que les mencionaba respecto a cómo Barco y Aliendro se asociaban. Por más de que uno esté en una punta, Barco por la izquierda y Aliendro por la derecha, se terminaban asociando. Barco bajaba para poder ser opción. Me voy a... No voy a hablar y se los voy a mostrar. Primero vamos con... No, no. Arrancamos con esto directamente. Fíjense. Vamos a ver acá. Vean cómo Barco se posiciona. Al lado de Enzopérez prácticamente. Acá lo tenemos a Barco. Al lado de Enzopérez, misma línea de Enzopérez. Aliendro arrastrando atrás de la línea del mediocampo rival. Y fíjense esto. Porque el tipo juega por acá. El tipo juega por acá, pero ahora el espacio que ocupa Barco lo tiene ocupado de la cruz. Esto, si ustedes son muy seguidores del canal y de los contenidos tácticos, sabrán que es algo que se utiliza en el fútbol europeo. Es algo que lo repasamos el otro día en el análisis táctico de City contra Real Madrid. Que ya en su momento yo les traje un video de cómo el Bayern de Múnich aplicaba la rotación posicional. Es algo bastante similar. Va muy de la mano. Bueno, es simplemente el rol de la ocupación de espacios. El espacio de la banda izquierda lo ocupa Barco desde un arranque. Pero ahora lo está ocupando de la cruz. Y Barco está ocupando el de Aliendro. Y Aliendro está ocupando el de Nacho. Y el de Nacho lo está ocupando. Sí, y el de Nacho lo está ocupando Aliendro. Y Nacho ahora está por la derecha. Que es donde inicialmente estaría de la cruz. Entonces, se genera toda una rotación. ¿Ok? Se genera toda una rotación. Pero quedémonos con esto. Concentrémonos en la altura de Barco. Que se retrasa para estar a la misma altura de Enzo Pérez. Y poder generar juego asociativo con Aliendro. Juego asociativo muy valioso. Porque el tipo se pone de frente a la cancha. Arma una pared. Aliendro arma de primera. Busca este espacio. Y lo consigue. Lo consigue con movilidad. Con movilidad. Simplemente, simple y llanamente con movilidad. Moviéndose por un lado, para el otro. Si el fútbol tiene la gran ventaja. De que vos moviéndote, te generas tu propio espacio. Por eso a mí me revienta ver a veces jugadores. Que no se mueven en el campo del juego. Digo, hermano. Si vos no te moves. ¿Cómo pretendés que te pase algo en el partido? Si vos no te moves, no va a pasar nada. Son los jugadores los que son los protagonistas. Son los jugadores los que tienen la posibilidad. De cambiar las cosas en el juego. Justamente con Barco pasa esto. Pero lo valioso que es tener un jugador. Hay que ver cómo se sostiene en el tiempo. Hay que ver cómo se sigue confiando en este sistema. Pero es muy interesante lo de River. Es muy interesante. Es muy interesante. Porque es algo que se está aplicando en el fútbol europeo. Y yo se los vengo mostrando. Hace ya tiempo. Y de a poquito River lo va plasmando. Es algo que lo tiene que aceitar muy bien. Sobre todas las cosas en la línea defensiva. Pero es algo muy interesante. Hoy capaz pasa desapercibido. Porque hoy River empata contra Sporting Cristal. Pero si esto se empieza a sistematizar. Se empieza a automatizar. Es muy interesante y muy valioso. Bien. Bueno. Pasamos ahora sí a otro movimiento sin pelota. Fijémonos acá cómo. Este es Aliendro. Este que les marco acá es Aliendro. Acá Beltrán está retrasado. La verdad creo que porque la jugada venía de un. De un córner de Sporting Cristal o algo así. O sea. Estaba muy atrás. Bien. Acá lo tenemos a Beltrán. Pero fijémonos cómo Aliendro. Para generarle este espacio. Y para que Beltrán llegue con tiempo y espacio. Justamente acá. Va a ser un recorrido como de 20 a 25 metros. Simplemente sin opción de recibir. Sin hacer absolutamente nada. Que no sea simplemente corriendo para adelante. Para generarle a Beltrán este hueco. Para que él esté acá. Y llegue con tiempo y espacio. Y después sí generar alguna triangulación. Que no termina haciendo nada. Bueno. Sí termina haciendo porque Nacho gira bien. Pero como digo en el pase gol. Le terminaba costando siempre a River. Pero estas son algunas observaciones de River. Que la verdad me llamaron la atención. Y me gustaron sobre todas las cosas. Pero ha sido un partido de ida y vuelta. Un partido en el cual River mereció ganar. Pero ahora la realidad es que la cosa de cara. A la próxima fecha de Copa Libertadores. A River le complica. A River le complica. A River le quedan dos partidos durísimos. Fluminense en cancha de River. Y de Strongest. No lo subestimen a de Strongest. Porque de Strongest va a jugarse la vida. En ese partido en cancha de River. Por más de que ellos. Su gran ventaja es la altura. Y como que siempre nosotros tenemos ese concepto. De que bueno no. No en la altura. Te pueden ganar. Pero después cuando vienen a Buenos Aires. Cinco dólares por arriba. Sí. Banco. Pero en qué contexto. En el contexto de la última fecha. Que ellos ya se habían derrotado. Ahora. Tienen la gran posibilidad de clasificar. Y la gran posibilidad real. Le ganó Fluminense. En esta jornada. En esta cuarta jornada de Copa. Y ahora. La cosa se le pone. Se le pone complicada a River. Más complicado hubiese sido. Perder. Porque si perdía. Como dije ya. No tenía. Opciones por motus propio. O sea. Dependía de otro. Para poder clasificarse. Y ahora. Se le complica. Un poco más. Todo. Un poco más.